La Chilena de Arturo Vázquez y su ritmo mixteco de Aguazul, Guerrero Con mucho cariño para toda la gente bonita de Joyarreal, Guerrero Con toda la gente bonita que se encuentra en Santa María, California Saludos para Margarito Ramón García de Joyarreal Con esta chilena nos vamos saludando a toda la gente bonita de Santiago, Tilapa, Oaxaca Hay un bonito saludo Para Miguel Modesto García de la colonia Río Mentos Saludos para Margarito Ramón García de la colonia Río Mentos Saludos para Guillermo Remigio de Río Encantador Chiquito Con esta chilena saludamos a toda la gente bonita de Piedra Azul, Oaxaca Saludos para Margarito Ramón García de la colonia Río Mentos Para toda la gente de Caguañaña Chiquito Saludos para Margarito Ramones Saludos para Margarito Ramón García de laomí CC por Antarctica Films Argentina